Hola, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Volando para recuperarse. En avión son trasladados los animales silvestres atropellados o maltratados en bichada ante la falta de un centro adecuado para su atención. Atrás quedó la fama. Un norteamericano protagonista de una reconocida pauta mundial de cigarrillos vive ahora en Boyacá. Asegura que solo fumó para grabar ese comercial. Comercio en Internet. Hoy en Caja Menor le contaremos cuál es el tipo de plataformas más utilizadas para vender o comprar productos en la red. Una herramienta que gana seguidores. Guardianes Verdes en Ibagué. Un grupo de voluntarios se dedica a embellecer las calles y parques de la capital del Tolima con el fin de atraer el turismo y motivar a los habitantes. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en las regiones. En aviones de la Fuerza Aérea Colombiana deben ser trasladados los animales silvestres víctimas de atropellamiento o maltrato en bichada debido a que esa región no cuenta con un centro adecuado para la atención de este tipo de fauna. Las autoridades hicieron un llamado a las personas para que denuncien este maltrato animal. David Beltrán nos tiene todos los detalles. Debido a las riquezas naturales con las que cuenta el departamento del bichada, algunas personas extraen de su hábitat especies de fauna silvestre de manera ilegal que están haciendo las autoridades. En el siguiente informe les contamos. La fauna silvestre corre peligro en Puerto Carreño. Las autoridades junto con la Corporación Ambiental han rescatado varios animales en vía de extinción en pésimas condiciones de salud que habían sido comercializados. Nos hemos conseguido con diferentes tipos de casos. A veces el consumo de tortugas es uno de los insumos para hacer un producto conocido como la yaca. Este año fue judicializado en coordinación con la Armada un ciudadano que tenía carne de esta especie silvestre al igual que otro tipo de animales. Las cifras de animales silvestres rescatados en los últimos días preocupan a las autoridades, por eso intensificaron los controles respectivos. En el presente año se han realizado cerca de unos 100 allanamientos con una coordinación especial que hemos tenido con nuestra Armada Nacional y con nuestra Dirección de Policía de Carabineros. En estos allanamientos hemos capturado cinco personas donde han venido cometiendo delitos contra el tema de tráfico de especies, digamos, silvestres. Debido a que en Puerto Carreño no hay un lugar propicio para la rehabilitación de esos animales, la Fuerza Aérea apoya con el traslado a la ciudad de Yopal, donde sí se cuenta con un lugar donde tienen las condiciones propicias para la rehabilitación de los mismos. En nuestro caso se llevan a un centro de atención y valoración que se encuentra en la ciudad de Yopal. También tenemos un hogar de paso, el Picón, que es donde fueron a dar las otras dos nutrias. También tenemos sociedades que ayudan, digamos, mediante convenio a este tipo de especies, como son los zoológicos. Entre las especies que más se han rescatado en los últimos días se encuentran mamíferos como nutrias en vía de extinción y variedad de aves. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para dejar a estos animales libres en su entorno natural y denunciar el tráfico de especies, pues es un delito que puede ser castigado con penas de hasta nueve años de cárcel. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13. Yopal tiene uno de los centros de atención al migrante más grande del departamento. Las familias de venezolanos que se desplazan hacia el interior o regresan a su país pueden tener hospedaje temporal y alimentación para continuar con su travesía. Alexander Guerrero nos tiene toda la historia desde Casanare. La migración es un fenómeno social que afecta a la economía en las regiones. Sin embargo, algunos gobiernos locales se destacan por el buen manejo y la atención brindada a los migrantes que llegan en busca de nuevas oportunidades. Yopal, al igual que varias ciudades del país, ha tenido que adaptarse al fenómeno de la migración. La afluencia de tantos ciudadanos extranjeros llevó a la administración a crear uno de los centros de atención al migrante más grande del país. No han dado kit de alimentación, kit de uso personal, más de la tarjeta y hasta ahorita que llegamos aquí no han atendido bien. Las personas pueden estar un día, bañarse, utilizar las duchas, descansar para continuar su camino. Las familias de venezolanos que recorren kilómetros a pie son recibidas en el centro de atención transitoria, donde pasan dos noches con todas las comodidades y adquieren el restablecimiento del contacto familiar. Y aquí, oye, nos dan para uno dormir, para uno bañarse, nos dan que si uno se queda por lo menos un día, un día hasta el otro día, nos dan desayuno, la muerte y la cena. Hemos generado más de 100 acciones por la atención humanitaria que nos permite hoy ser referentes y seguir insistiendo en el mensaje de la no xenofobia, de la solidaridad, de la dignificación de la condición del caminante. Por esta vía, a diario, se ven pasar a centenares de familias de migrantes, se desplazan hacia diferentes lugares del país en busca de ayuda. Algunos llegan al refugio y reciben atención, pero otros continúan su travesía hacia caminos más lejanos. Vamos para allá, para Venezuela, ya para nuestro país, ya está bueno, ya está pasando trabajo porque de verdad es demasiado duro. Algunos llegan con signos avanzados de desgaste y requieren ser trasladados a los hospitales locales. También tenemos atención a las señoras que se encuentran en estado de gestación, se les hace todo su control prenatal, pues de acuerdo a las necesidades que tenga la usuaria. Después del descanso, muchos de ellos siguen su travesía, otros se quedan en Yopal y ante la falta de empleo, deciden regresar a su país. Según la alcaldía, el fenómeno migratorio en Yopal deja a la fecha una deuda hospitalaria que supera los 9 mil millones de pesos y 1.600 niños venezolanos vinculados a colegios oficiales. Esta es información desde Yopal, Alexander Guerrero, Enlace 13. Un actor estadounidense reconocido en los años 80 por un famoso comercial de cigarrillos decidió cambiar de vida y de geografía para instalarse en Tibaná, Boyacá, donde encontró la paz que buscaba y una nueva vida. Jorge Torres habló con este hombre que asegura que Colombia es su verdadero hogar. Al municipio de Tibaná, en Boyacá, llegó hace varios arios un norteamericano huyendo de la fama y la tragedia. Aquí encontró la paz que buscó en más de 50 países. Robert Conkoll fue uno de los famosos protagonistas del comercial de una reconocida marca de cigarrillos a mediados de los años 80. La fama y el éxito le persiguieron hasta el año de 1993, cuando ya Robert se sentía asfixiado por la fama que no le ayudaba a olvidar la peor tragedia de su vida, la muerte de su esposa que estaba embarazada. Yo comienzo a buscar la soledad para no compartir esas tristezas. El gringo, como le dicen cariñosamente en Tibaná, conoció estas tierras boyacenses gracias a una amiga que lo invitó a este municipio. Por la vereda, que es muy como la seguridad. Compró una casa de más de 300 años de construida, la reparó con sus manos y ahora en ella se gana la vida haciendo postres que deleitan a los turistas que llegan a buscar al gringo de Tibaná. Me enteré que Don Robert había sido protagonista del comercial y quise venir a conocerlo, pero me encontré con unos postres deliciosos, variedad de sabores. En esta cocina, Robert prepara sus famosos postres. Dos mujeres le ayudan, pero tan solo Marina conoce los secretos que Robert le aprendió a varios chefs alrededor del mundo. Aunque fue un comercial sobre cigarrillos lo que le dio la fama a Robert Concol, él asegura que no fumó ni para el rodaje y que algunos de los otros protagonistas murieron a causa de la adicción a la nicotina. Este norteamericano dice que envejecer en Boyacá es lo mejor que le ha podido suceder. Acá encontró el secreto para tener una larga vida. Robert Concol nunca se volvió a casar. Él asegura que el amor que le brindan en Boyacá es más que suficiente para ser feliz. Desde el municipio de Tibaná informó Jorge Torres para Enlace 13. Bueno y con esta bella historia hacemos una pausa y cuando regresemos espere. La Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama en Cundinamarca entregó ayudas e insumos agropecuarios para mujeres agricultoras. Y más adelante, en Caja Menor le contaremos cuáles son los tipos de plataformas digitales más utilizadas para compra y venta de productos. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Esta es una buena noticia para quienes no han podido pagar el impuesto vehicular de años anteriores en Villa Vicencio. Las entidades territoriales pusieron en marcha una medida que les brindará la opción de ponerse al día sin intereses. Tome nota porque Santiago Molina les trae los detalles. Mabel, esta información le puede interesar a todos los deudores morosos de impuesto vehicular de cualquier parte del país, quienes podrán acceder a descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses. Si usted no ha pagado el impuesto de su vehículo y ya tiene varios meses de mora, puede obtener un alivio para que se ponga al día. En ciudades como Villa Vicencio, la respuesta a esta medida ha tenido buen resultado. Aprovechen este beneficio, beneficio histórico. ¿A qué año se está aplicando el beneficio? Años 2020 y anteriores. ¿A qué aplica el beneficio? El 80% se aplica a la sanción y al interés. Don Carlos Ardila debía más de cinco años en impuestos de su vehículo. Asegura que no lo pagaba porque su dinero solo alcanzaba para cubrir los gastos necesarios de su hogar. Pero con la llegada de la amnistía decidió ponerse al día. Entonces uno está colgado, pues que le ayuden, eso está bien. ¿Usted cuánto debía y cuánto va a pagar? Yo debía como seis millones de pesos y ahorita pues estoy pagando cuatro cuotas y 365 mil pesos. Con corte al año 2020, más de 160 mil vehículos podrían acceder al beneficio del 80% descuento en sanciones e intereses. Estos recursos los utiliza el gobierno departamental para ejecutar todas las obras que están inmersas en el plan de desarrollo. Aplica salud, educación, es un recurso que se puede aplicar en cualquier tipo de obra del plan de desarrollo. Cualquier persona podrá acceder de manera virtual a la página de impuestos departamentales, liquidar y pagar su factura de manera inmediata con los descuentos que se generan automáticamente. Tengo una motocicleta la cual debía impuestos desde el año 2015 hasta el 2021. De una deuda de dos millones cuatrocientos pasé a pagar solamente ochocientos veinte mil. Para pagar el impuesto vehicular del año 2021, los ciudadanos tendrán plazo hasta el próximo 30 de noviembre. Quienes no lo hagan antes de esa fecha tendrán sanciones por cerca de 354 mil pesos a partir del primero de diciembre y no los cobijará la amnistía vigente. Las personas que actualmente tengan cobro coactivo por el no pago del impuesto vehicular también tendrán la oportunidad de acceder a este beneficio. Recordemos que la medida irá hasta el 31 de diciembre del presente año. En Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13. Con el programa de apoyo a la mujer rural de Cundinamarca, más de 20 familias campesinas en San Antonio de Tequendama se han beneficiado de ayudas en insumos para mejorar sus cultivos. Este programa les ha permitido generar muchos más ingresos. Carolina Escandón tiene la historia. Todas las mañanas Ana Lucía García se encarga de los quehaceres del hogar y por la tarde se dedica a trabajar el campo. Soy madre de cinco hijos y a través de, por medio del cultivo en los campos los pude educar. Son cinco y ya tres son profesionales. Ella hace parte del programa de la Secretaría de Desarrollo del municipio de San Antonio de Tequendama y la Secretaría de la Mujer del departamento de Cundinamarca, que apoya a las mujeres rurales cabeza de hogar. Logramos coger una asociación de 23 mujeres de San Antonio de Tequendama y no una, sino varias veces hemos podido apoyarlas con diferentes recursos, con diferentes ayudas, comercialización. Estas mujeres se levantan cada día, hacen sus labores de casa, hacen sus trabajos también de finca, son las que atienden directamente sus cultivos. Si es necesario, digamos en su momento, pronto lograr un poco de más apoyo y más ayudas para ellas. Nos están apoyando con el mejoramiento en el conocimiento sobre los cultivos en el campo de diferentes cultivos, mejoramiento de cultivos. Entonces también nos colaboran con abonos, fertilizantes. Este es un fertilizante líquido que viene de diferentes granjas porcícolas de la zona y llega directamente a la finca de la señora Ana Lucía. Una de las problemáticas que tiene el señor agricultor, y no solamente en San Antonio de Tequendama ni en el departamento, en todo Colombia, y es el valor de los insumos. Insumos que muchas veces valen mucho más que lo que les vale, en este caso, lo que son cítricos, lo que es mango. Aunque trabajar en el campo es una labor dispendiosa y complicada, Ana Lucía le ve la cara a mamá. Si uno le pone amor a las cosas y uno pone parte de gran esfuerzo, se logran las cosas. El objetivo del programa de apoyo a mujer rural es extenderse a todo el departamento. Durante la pandemia se incrementó el acceso a las plataformas digitales para comprar y vender artículos en la web, pero como en todos los negocios, es mejor conocer lo que nos ofrece el mercado. Karen Suárez nos cuenta cuáles son los tipos de páginas más utilizadas. Karen, adelante. Gracias, Mabel. Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Seguramente muchos de nosotros tenemos aires de cambio en este fin de año que se aproxima. Asimismo, tenemos cosas que ya seguramente no usamos y que pueden ser útiles a otras personas. Así que en Caja Menor decidimos explorar cuáles son las maneras en las que podemos sacarle unos pesos de más a esas cosas que ya no utilizamos. Objetos usados que podemos vender. Así que vamos a explorar las opciones. Primero, colocar una venta de garaje. Esta es una idea que puede ser muy útil cuando en nuestra comunidad tenemos aliados cercanos, donde podemos utilizar un espacio en nuestra casa para colocar todo aquello que queramos vender, desde ropa, objetos, juguetes y demás. Asimismo, existen tiendas especializadas en recibir estos objetos clasificados. Por ejemplo, existen tiendas de niños que reciben juguetes y ropa de segunda mano en buen estado o también establecimientos donde se puede dejar la ropa usada. Segundo, venta por redes sociales. Esto es una tendencia. Las redes sociales, aparte de funcionar como un canal de comunicación y conexión, funcionan también para realizar las ventas de los emprendimientos. Y por qué no, de objetos que ya no usamos. Podemos iniciar publicando algunas cosas en nuestras redes sociales, con una descripción de sus características y seguramente, si alguien se interesa, podemos manejar directamente con la persona el método de pago y el envío. De todas maneras, si esto fuera recurrente, las redes sociales tienen también su propia selección de ventas. Así, también puedes explorar esta opción si lo que quieres es hacerlo de manera frecuente. Tercero, usar un marketplace. Este término hace referencia a diferentes plataformas, como páginas web, que permiten de alguna manera colocar nuestros productos a la venta. Están caracterizadas por ser plataformas muy intuitivas, fáciles de navegar y que tienen personas que están interesadas en comprar. Lo que se debe hacer es abrir una cuenta en alguna de estas plataformas, tomar las fotografías de los objetos y colocarles un precio. De esta manera, las personas que hacen parte de la comunidad podrían explorar y pagar por eso. En algunos casos, las personas que compran asumen el costo del envío y en otras debe hacerlo la persona que sube los productos. En este caso, nosotros. Esperamos que para este fin de año, aparte de sacar un dinero adicional vendiendo lo que ya no usamos, también podamos abrir espacio para todo lo bueno que viene. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, espere. Le contaremos la historia de los guardianes verdes que se encargan de embellecer las calles y parques de la capital del Tolima. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Los guardianes verdes de Ibaguel están cambiando la cara a los parques y otras áreas comunes de la ciudad. Este programa busca recuperar varios espacios para promover el turismo y motivar el amor por la capital del Tolima. Juan Manuel Escobar los acompañó en una de sus jornadas. 50 personas trabajan por estos días embelleciendo los parques, los separadores de las avenidas y las zonas verdes de la capital tolimense. Luis Miguel hace parte de los guardiares verdes, un grupo de 50 personas que se encarga de embellecer las áreas comunes y parques de Ibagué con pintura, poda, limpieza y ajuste de máquinas. Mi trabajo es pintar las bancas, ayudar a los compañeros con recoger la basura, podar los árboles y estoy muy contento trabajando con el grupo Guardianes Verdes y que más bonito que ver a mi ciudad, bien bonita. A los Guardianes Verdes también pertenece Sandra Milena, quien trabaja en la adecuación de Glorietas, los parques Vibra, así como en el reemplazo de 19 parques ubicados en diferentes puntos de la ciudad, que por su mal estado serán cambiados. Soy madre y cabeza de familia, con el trabajo le llevo el sustento a mi hogar, estoy muy contenta cumpliendo con esta labor y le doy gracias a Dios porque sí hay trabajo. Así quedó el parque lineal, ubicado sobre la avenida Ferrocarril entre calles 42 y 37, luego de la intervención de los Guardianes Verdes, quienes tardaron seis días en transformarlo. El programa Guardianes Verdes, que tiene una inversión de 1.400 millones de pesos, busca recuperar los más de 500 parques que tiene la ciudad de Ibagué, con 50 personas que hemos contratado para esta actividad. De esos parques vamos a reponer definitivamente 19. Y hoy agradecidos con ellos por lo que nos están haciendo en nuestro sendero ecológico del barrio Pacande, es un grupo muy especial que hace ver a nuestro país y nuestra naturaleza, que es la razón de ser de todos nosotros los seres humanos. La zona conocida como la Milla de Oro, que comprende la calle 60 desde la avenida Ambalá hasta el sector de Mirolindo, también será intervenida por los Guardianes Verdes. Esta parte de Ibagué se verá mucho más atractiva para los turistas, potenciando el comercio, la gastronomía y demás sectores de la zona. Estas mejoras purifican el aire y favorecen la reactivación económica de los establecimientos comerciales de la capital tolimense. Desde Ibagué, para Enlace 13 informó Juan Manuel Escobar. La alcaldía y los operadores turísticos de Zupatá en Cundinamarca se unieron para promover el ecoturismo. Esta comunidad sabe que tiene una riqueza natural digna de recibir a cualquier visitante. Si usted quiere conocer un paisaje maravilloso y gente cálida, dese una vueltica por Zupatá, como lo hizo nuestro compañero Francisco Galvis. Zupatá es un municipio de gran riqueza natural y bellos paisajes, por eso le apuesta a fomentar la llegada de turistas y visitantes. Zupatá es Cundinamarca, ya que nos confunden mucho con los departamentos de Boyacá y Santander. Estábamos situados a tan solo 76 kilómetros de la capital de la república, con carretera en buen estado. Mi experiencia con el turismo en Zupatá ha sido plenamente satisfactoria. Es un tema que he realizado desde los 11 años. Yo siempre me he considerado un turista en mi tierra. Siempre soñé con generar turismo, con traer personas a conocer todo lo que yo había visto. Su principal atractivo son las travesías turísticas y los paseos ecológicos. ¡Cuidado, cuidado! Los mejores sitios para conocer Zupatá en Zupatá tenemos el Cerro del Tablazo, que es uno de los cerros más conocidos. Y a nivel nacional también es muy conocido. Tenemos una parte que se llama Cascadas de las Lajas, son siete cascadas seguidas y es un recorrido que se demora unas tres horas. También tenemos las cascadas de Montedulce y tenemos muchas rutas para hacer ciclomontañismo. Como estas hay más de 50 cascadas en Zupatá, Cundinamarca, además de otros maravillosos atractivos. El objetivo es que muchos ciudadanos vengan y conozcan este paraíso inigualable. Es una tierra que la verdad vale la pena visitar. Uno se maravilla en muchas cosas, no más las vistas o lo que uno encuentra, las fuentes hídricas, las cascadas. Yo soy amante de las cascadas y pues como les menciono, yo soy amante de las ranas y pues aquí hay muchas. Es una tierra de ranas también. La administración municipal también ha hecho varios convenios para fomentar el turismo, porque aunque es una región hermosa, aún no alcanza la afluencia esperada de visitantes. Antes de la pandemia estuvimos en reuniones con el Ministerio de Turismo, con Futur, para fomentar sobre todo las caminatas por nuestras veredas, nuestros caminos ecológicos. El próximo 10, 11 y 12 de diciembre, Zupata realizará un festival en honor a la rana dorada, especie única en el mundo hallada en el municipio, con actividades para toda la familia. Bueno y con este paraíso nos despedimos por hoy, pero recuerden que todas nuestras emisiones las pueden repetir en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales de nuestro canal 13 y nos cuenten todo lo que sucede en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. ¡Gracias!